Mujeres seguras, empoderadas, alegres, esforzadas. Esas son las Mujeres Unimagdalena. A ellas hoy las queremos destacar desde el rol que desempeñan en la institución y que sus historias de vida sirvan de motivación para quienes creen que ser mujer en la actualidad a veces puede ser un camino de luchas perdidas. Hay que soñar y cumplir los sueños, que sí se puede. En un mundo altamente machista, sobre todo si de trabajo se trata, Yasniri Julio Muñoz decidió hace dos años asumir el reto de desempeñarse como una de las Mujeres Conserjes de la institución dentro de un grupo integrado por 20 hombres, labor que alterna con las de estudiante, pues también cursa quinto semestre de Ingeniería Pesquera en nuestra alma mater. El conserje pensé que era un hombre, entonces uno es capaz también de desarrollar esas funciones como de igual manera tienen ellos. Siempre logramos hacer con amor para todo el público estudiantil de la Universidad Magdalena. Y por si fuera poco, es madre de un pequeño de cuatro años. Me levanto a las tres de la mañana a hacer desayuno, almuerzo. Luego dejo a mi hijo, lo dejo en su guardería. Regreso aquí a la Universidad a tomar las clases, tomar turnos. Esa es toda la jornada que diariamente hago. Desde hace 17 años es común ver en los pasillos de la Universidad a Mile, como le gusta que la llamen a Saudis Milena Figueroa Viloria. Trabajo en la sección de servicios generales. Samaria, nacida en el barrio Pescaíto, de donde salió a su casa propia y logró darle educación superior a su única hija. Gracias a ello he salido adelante, pude obtener mi casa. Mi hija pudo estudiar aquí en la Universidad Magdalena. Yasniris y Mile coinciden en que esta casa de estudios superiores ha sido una bendición en sus vidas. Una universidad incluyente e innovadora que está puesta para grandes oportunidades. Aquí en la Universidad nos apoyan mucho y más que todo cuando nosotras somos Madres Cabeza de Hogar. Se sienten queridas pues no solo cumplen con sus trabajos sino con sus papeles de madres, de mujeres valientes, de mujeres unimagdalena. Aún más incluyente e innovadora.